Iniciamos inmediatamente dando seguimiento a la situación tras la explosión en villas agrícolas. Los muertos continúan siendo seis, en tanto las autoridades informaron que por el día de hoy, que avanzaron ya la búsqueda en todos los escombros, pues la han suspendido para retomarla en el día de mañana. Entretando a través de un comunicado, la compañía Poliplas aseguró que al momento de la explosión el 98% de los empleados fueron evacuados. Tenemos a Sara Vallejo en vivo con los últimos detalles. Sara, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Sin mucho preámbulo vamos a pasar con el subdirector del COE, Edwin Olivares, quien tiene importantes informaciones que ofrecer con relación a la búsqueda de lo que podrían ser posibles cadáveres aquí en el lugar donde se suscitó la explosión en la fábrica de plásticos Poliplas. Y más adelante comentaremos sobre el comunicado que emitiera la compañía. Muy buenas noches en vivo para Noticias S. Buenas noches. Como ustedes ya bien saben, el Centro de Operaciones y Emergencias, todas las instituciones que conforman el Centro de Operaciones y Emergencias se mantienen operando aquí en la zona de Villa Agrícola desde las primeras horas, tanto las unidades del Ejército de la República Dominicana como la Defensa Civil, los cuerpos de bomberos, todas las instituciones. En el día de hoy, en todo el proceso que hemos realizado en el día de hoy, de ir descartando algunas zonas donde pudiera haber alguna persona todavía, no hemos encontrado nada en lo absoluto en el día de hoy. Nos mantenemos con la recuperación de seis cuerpos hasta esta hora de la noche, donde nuestras operaciones continuarán. Mientras cualquier familiar le esté haciendo un reclamo, nosotros vamos a seguir descartando de que pudiera haber una persona más dentro de las instalaciones. Todos los procesos que hemos ido realizando en el día de hoy nos dan ese parámetro. Como ustedes vieron, hemos entrado a alguna maquinaria pesada allá para quitar escombro donde ya hemos trabajado. Antes de continuar voy a pasar al coronel frontal del Ejército de la República Dominicana, quien ha sido la persona que ha estado dirigiendo los grupos de rescate en el área interna, para que explique cómo hemos hecho el proceso y dónde hemos encontrado la persona y los puntos donde se ha encontrado esta persona. Nunca hemos suspendido ningún tipo de búsqueda, hemos cambiado la tipología de la operación. Quiero explicar, el coronel frontal va a explicar esta parte que se ha ido realizando aquí. Sí, muy buenas noches. Estas han sido las cinco localidades donde hemos encontrado las seis víctimas. Estas cuatro aquí son personas que por la implosión, estos dos de aquí, estos miembros de aquí que encontramos dos, fueron aplastados, estos dos también fueron cadáveres que por la expansión de la explosión fueron encontrados aquí y estos dos fueron los cuerpos que todavía hasta la fecha no lo hemos podido identificar. Esta es toda el área de las operaciones que hemos trabajado en conjunto con todos los grupos de emergencia y hemos sido llevados a nuestro base y entregados al DINACIF para que ellos sean lo que se han evaluado. Esta es toda el área que fue afectada por la explosión y seguimos la búsqueda, tanto en las zonas que están más vulnerables, para ver si encontramos algunos rastos, si hay más hasta ahora. ¿De la compañía, cuáles son esas áreas vulnerables, almacén, comedor? Bueno, nosotros no hemos podido identificar todas porque de verdad que todo está bien colapsado y ahí no podíamos identificarle cuál era el comedor y cuál era el área. Es importante que ustedes sepan que esta operación ha ido cumpliéndose con todos los estándares. Ya que usted mencionó el área del comedor, en la hora de la explosión, en este tipo de operación, se buscan los puntos concentrados y eso fue lo que hicimos y en algunos de estos puntos fue que recuperamos los cadáveres que se han hecho. El tema del peinado que ha hecho el equipo, ya le explicó el coronel, ha sido tanto con equipo tecnológico nuestro, al igual que nuestras unidades caninas. ¿Qué hay que hacer por inspeccionar, por inspeccionar desde la intercambulación? Todo ha sido inspeccionado y va a ser ratificada esa inspección. Oliver, el Ayuntamiento del Distrito Nacional trajo un equipo de Puerto Rico para ayudarlo a ustedes en la búsqueda. ¿En qué ha aportado ese equipo que vino de Puerto Rico con...? Con avanzados equipos. Exacto. Es decir, bueno, nosotros agradecemos todo tipo de ayudas que nos puedan realizar. Eso data también que nuestro equipo tiene toda la capacidad y ha sido quienes han hecho toda la operación. Este equipo llegó ayer, no era la tarde ya, cuando habíamos recuperado el sexto cadáver. Ellos nos han apoyado en algunos puntos que hemos solicitado, ya que están aquí en República Dominicana, lo hemos agregado a nuestra operación en algunos puntos, pero básicamente toda una operación que la República Dominicana tiene y ha demostrado tener la capacidad, no solamente en esta operación, sino en operaciones anteriores, tanto aquí como fuera del país. Olivares, en los alrededores, han habido denuncias de que hay más de seis muertos, incluso han visto más cadáveres. ¿Qué pueden decir? Yo creo que solamente se han visto seis personas que han sido recuperadas, de las cuales cuatro en condiciones identificables, dos que no han sido identificables. Solamente, o sea, nosotros, de esas seis, hay familiares de esas personas que yo acabo de decir, se han acercado. Si se acercaron un número 8, un número 10, si lo notificáramos, cualquier persona, que sea un familiar directo, que su familiar no le haya llegado, puede venir aquí y aquí le haremos el servicio que así requiera. La compañía me ha comunicado diciendo que al momento de la explosión había 288 empleados y sumando con los fallecidos y una persona que dicen que es desaparecida, ¿no es un número? ¿Cómo se lo guarda? Bueno, yo no sé el término del número, pero nosotros manejamos el número de, ya ellos nos entregaron un listado oficial de la persona que estaba ahí, un listado oficial de los cuales son heridos de esa persona. Y hay que recordar también que aparte de los empleados, había unos contratistas, del cual uno de ellos es fallecido y uno de los desaparecidas también es parte del contratista. Entonces, si los números, como usted bien dice, en algún punto quizás no haiga una coordinación, también hubiera haber un gran reclamo de familiares dolientes de forma directa. Nosotros por disposición también del señor presidente, hoy se le puso una unidad donde se está dando apoyo psicosocial a esa persona, emocional. Y vuelvo y repito que solamente dos familias se han presentado aquí, de forma, tres familias, perdón, de forma directa con los cuales se están atendiendo en ese caso. Ok, Edwin, ese listado que usted dice que le subitró la empresa, ¿qué cantidad de personas tiene? Porque ese número es un número genérico de empleados que tiene la compañía. Sí, señor, es un número genérico, es una buena pregunta, pero es un número que nosotros cruzamos con las personas que llegaron a todos los centros hospitalarios. De ahí empezamos a descartar lo que son, porque nosotros como organismo del Estado no solamente vemos el tema empleado de la empresa, porque de empleado de la empresa hay un número lesionado, pero hay otro número lesionado externo a la empresa. O sea, no veamos nada más el tema empresa, sino el tema de todo lo que ha sido afectado. Gracias por la información. Entre tanto, que mediante un comunicado, la compañía Poliplas aseguró que de los 288 empleados que se encontraban en el edificio al momento de la explosión, 255 eran de planta, donde se originó el siniestro, y que los demás eran del área administrativa, pero citan en su nota que el 98% pudieron más bien ser evacuados. Esta es toda la información que tengo por el momento. Por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar ampliaremos esta información. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Sara, muchísimas gracias por los detalles. Gracias por ver el video.